Mi cansado corazón, perdido tras de la vuelta, pudo bajarte una estresa ardiente como un tizón. En el oscuro rincón de tantas cosas perdidas, pudo bajarte en la querida, mi nostalgia del día pasó, por eso es que mi canción te busca en la madrugada, hoy que me encuentro sin nada, yo que fui todo tu amor, este profundo dolor de verme solo en la vida, puedo aliviarme querida, acordándome de vos, de acordar de aquella flor que cortamos junto al río, donde tu pecho y el mío era la misma canción. Yo de puro varón, lloré de emoción la tarde, cuando dijiste no tarde, voy a morirme sin vos. Hoy tan lejos vos y yo, nos perdimos en la vida, más ni siquiera guarida, que alumbre, das el razón, tu amor y mi corazón. Como dos pájaros ciegos pasan buscando aquel fuego que aguarda sin compasión, aquí te escribo esta carta, ya me voy a mi destino, verás, no he olvidado el vino, pura espable de nuestro adiós. Vos siempre fuiste un arruelón, y yo cargo del camino, más sin embargo me inclino, acordándome de vos. Te digo adiós, que es adiós, por no decirte hasta siempre, verás, no miente quien miente, por no morirse de amor. Un día fui tu cantor, no habrás de olvidar mi canto, más de una vez habrá un llanto, al escuchar mi canción. Más de una vez habrá un llanto, al escuchar mi canción.